Bueno, aquí estamos con Ariel Ogando, él es organizador del evento de cine internacional de Jujuy Cortos, que se realiza, como su nombre lo indica, en nuestra provincia del noroeste argentino, y en esta edición 2022 se han inscrito cerca de 800 cortometrajes, contanos cuántos han quedado y cuál ha sido el criterio de selección, no sé si tiene que ver con el eslogan de este año, 21 años de soberanía audiovisual. Sí, es una locura, a nosotros nos sorprende que año a año crezca la cantidad de gente y cripta de distintos países, los países más extraños, por ejemplo, nos llegaron una cantidad importante de material de Irán, por ejemplo, que nosotros estamos sorprendidos de cómo, viste, de qué, pero sí, llegan de decenas de países, material muy diverso, y una de las características yo creo que más interesantes de Jujuy Cortos es esto de, yo soy docente también en la universidad, y por ahí menciono esto de a los jóvenes, a los estudiantes, de ampliar las miradas, de ver cómo se cuentan las historias en distintos lugares del mundo, o sea, hay tantas formas de contar historias, y el cine también, hay tantas formas poéticas del audiovisual tan interesantes que te enriquecen el alma, creo yo, entonces Guairuro también es como un pantallazo año a año de lo que se está produciendo en el mundo audiovisual de ese momento, ¿no? Y en un formato tan particular como el cortometraje que no transita por lo general por las pantallas de la televisión comercial, ¿viste? Entonces son espacios como medio únicos, porque por ahí uno puede acceder a algún largometraje, pero el cortometraje tiene como un formato tan complejo para transitar que también necesita estos espacios para poder circular. Y vos me decías cuál es el criterio, primero 21 años de soberanía audiovisual, en realidad nosotros el concepto de soberanía audiovisual es un concepto que venimos obteniendo hace años, no es particularmente en este año, sino tiene que ver con esa lógica de defender nuestras pantallas, de ser conscientes de que nosotros defendemos esta posibilidad soberana de producir nuestros propios relatos desde nuestros territorios, ¿no? Entonces de ahí el concepto de soberanía audiovisual que defendemos fuertemente, ¿no? Sobre todo cuando vienen estas plataformas por ahí que pretenden supuestamente contar relatos de los distintos países, pero en realidad vienen con un formato medio particular que homogeniza todo, pensando en grandes audiencias y nosotros defendemos esa otra posibilidad, ¿no? Esa otra posibilidad de contar nuestros pequeños relatos desde los distintos territorios. Respecto a los criterios de selección, y es sumamente complejo, imagínate que son 800 trabajos, hay mucho de subjetividad en el medio, hay cosas que nos gustan, que nos sorprenden, que nos enamoran, que nos atraen, hay cuestiones que tienen que ver con la estética, otra vez que tienen que ver con lo que se cuenta, con las narrativas, otra vez que tiene que ver con lo que se está mostrando en pantalla, que tiene que ver con reivindicaciones específicas y luchas, en fin, ahí hay una multiplicidad de mirada, ¿no? Aparte somos varios compañeros y compañeras que hacemos el visionado y la selección, así que hay como una diversidad de formas. Sí, siempre tratamos de darle mayor espacio a los cortometrajes y a las producciones audiovisuales, tanto de Argentina como de las regiones, ¿no? Porque nos parece también que alimentamos esa posibilidad de que los realizadores independientes puedan tener un espacio muy corto para mostrar sus trabajos. Bueno, y por último, Ariel, si hay personas que se han quedado con ganas de inscribirse para participar a lo largo del festival, que es, bueno, desde el 24 que empezó hasta el domingo 30 de octubre, ¿cómo puede hacer para inscribirse y de qué actividades puede participar? Bueno, primero, el festival, la muestra, se puede acceder de manera libre y gratuita en la plataforma Octubre TV, ponen Octubre TV, le va a aparecer, ingresan, ponen un nick ahí y un mail y se conectan, y una vez en la plataforma pueden acceder a la muestra Jujuy Cortos, pero también a un montón de otros materiales de la plataforma Octubre, que es una plataforma sumamente interesante y valiosa. Por otro lado, tenemos como actividades que vos planteabas, tenemos una actividad concreta que se llama producción audiovisual independiente y pantallas iberoamericanas. Lo que intentamos es hacer una charla-taller con integrantes de distintos sectores del medio audiovisual, que pretende de alguna manera tender puentes entre esto que tiene que ver con la producción audiovisual independiente. Uno, muchas veces, nosotros que por ahí estamos, pivoteamos sobre los dos espacios, por un lado somos realizadores, pero por otro lado tenemos pantalla también, en la muestra internacional de cortometrajes, vemos que muchas veces lo que hay que hacer es tender puentes, porque por ejemplo, Giramundo necesita contenido para sostener la pantalla, y a su vez hay un montón de realizadores que tienen materiales valiosos, pero que no saben qué hacer, o sea que una vez que lo terminan de realizar, participan de algunas muestras y festivales y después quedan los materiales medios perdidos. Entonces, tratar de generar un espacio de reflexión donde, por ejemplo, va a estar Nicolás Schoenfeld de Tal Televisión América Latina, que es una red de televisoras públicas y culturales de América Latina, con más de 100 televisoras de toda Latinoamérica activas, que participan desde el canal Encuentro hasta la televisión del UNAM en México, pasando por un montón de canales de los distintos países, con distribuidores como Paula Kuchner, que es una distribuidora de Federal Distribución, que es una distribuidora internacional de contenidos, como Silvana Caisson de Giramundo TV, que también va a estar contando esto, esta necesidad de articular acciones entre los realizadores audiovisuales y las pantallas comunitarias, porque necesitan nutrirse de contenidos solidarios y participativos que jueguen y que den lugar en la pantalla. Y a su vez también va a participar Rafael Cantero, que es el coordinador de la muestra internacional La Imagen del Sur, de Cine Social de España, de Andalucía, que también va a contar un poco esto de las muestras y los festivales, cómo las muestras y los festivales también terminan siendo un espacio de circulación de valiosos contenidos audiovisuales que por ahí no llegan a las pantallas comerciales, y que como los festivales y las muestras pueden brindar esos espacios para que el público pueda acceder a estos valiosos materiales. Entonces, un poco también es encontrar esos espacios de reflexión y para eso, ya abrimos ayer la inscripción y hay decenas de compañeros que se están inscribiendo, así que estamos muy contentos también con eso y agradecemos a Giramundo la posibilidad de también difundir este tipo de actividades porque me parece que son sumamente interesantes y que nos involucran a todos. También le sirve a Giramundo la posibilidad de que los realizadores encuentren una interlocución en las televisoras comunitarias, porque Giramundo es el que va a estar contando, pero creo que son otras televisores también comunitarias las que necesitan de estos contenidos. Tal cual, las pantallas siempre se enriquecen cada vez que hay una producción nueva y más si es independiente y realizada de manera autogestiva, así que bueno, también invitar a seguir participando del Jujuy Cortos en todas las ediciones que sigan, y obviamente también invitar a que si quieren que transmitamos sus materiales por el canal, también pueden contactarse con nosotros. Bueno, Titánica, la tarea que tienen de este audiovisiónado de todos estos cortos, la organización y demás, así que bueno, felicitaciones de antemano y espero que pueda disfrutar mucha gente a través de las plataformas de todos estos cortos que ustedes se han encargado de encontrar de alguna manera. Sí, la verdad que nada, una vez más invitamos a la gente que entre a la plataforma Octubre TV y pueda disfrutar ahí de todo, hay ficción, hay documental, hay cortos experimentales, hay animaciones, en fin, hay una variedad de tanto de temáticas como de género para poder acceder y a nosotros nos parece muy hermoso esto de poder ser el nexo entre los públicos y los realizadores poniendo poniendo sobre la mesa estos trabajos que nos hablan mucho de lo que está pasando, de la realidad, hay cortos vinculados a cuestiones de género, hay cortos que nos hablan de lo que se vivió en la pandemia, y en fin, siempre la muestra es como permeable a lo que va sucediendo en nuestra cultura, en nuestra realidad, en nuestra sociedad, entonces en ese sentido creo que es una mirada que nos enriquece todo. Bueno, muchas gracias Ariel, hasta pronto entonces. Muchas gracias a Giramundo. Vamos a cortar acá.